El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Voy hasta Estados Unidos, vámonos, vámonos, vámonos hasta Estados Unidos, porque ahí hay proyecto migratorio en puertas. Mayday, como dicen ellos, Mayday, Mayday. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto anunciar el próximo 21 de noviembre una acción ejecutiva, y quiere decir esto, quiere decir que no va a pasar por las cámaras, porque son del bando contrario del propio presidente Barack Obama, una acción ejecutiva de apoyo migratorio, en el que pretende evitar la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes indocumentados, además de que daría permisos de trabajo a muchos de ellos, según informó el diario The New York Times. La Casa Blanca también considera un plan más estricto, que beneficiaría a padres indocumentados de niños estadounidenses que hayan vivido en el país por lo menos 10 años. Los republicanos no están tan contentos, ni lo ven con buenos ojos, han advertido al presidente que no lo hagan, pero parece que el presidente lo hará, y a ver si no llegan a las manos. En fin, pero la situación es esa, y la prioridad, según ha dicho la Casa Blanca, son las personas víctimas de una política migratoria ortodoxa, vamos a decirlo así. Les informo también, primera foto desde Philae, que sí, sí, este robot, robot de exploración, Philae, de la Sonda Espacial Europea Rosetta, que ha posado ya sobre un cometa de más de 510 millones de kilómetros de la Tierra. Ya fue enviada la primera foto del cuerpo celeste, la cual muestra una superficie rugosa, con una de las tres patas de la sonda. Este proyecto para analizar el cometa tendrá un costo de nada más 1.600 millones de dólares. Échense ese trompo a la unidad. Más fin al estado de emergencia por ébola. ¡Ah, caray! En efecto. Liberia puso fin este jueves al estado de emergencia en su lucha contra el ébola, mientras que médicos sans frontiers, o médicos sin fronteras, anunciaron que los ensayos clínicos para tratar esta enfermedad comenzarán en diciembre. La presidenta Erin Johnson está, que no cabe, de felicidad. Ha anunciado la reapertura de mercados, de escuelas, debido a lo que calificó como un progreso en la lucha contra la epidemia, aunque advirtió que la batalla no ha terminado. Y bueno, dicen que no soy pesimista, sino un optimista informado, y parece ser que la alegría sobra en estos momentos. Vamos a ver qué sucede. Me regreso inmediato hasta nuestro país. Dice México agarran al hijo del Mayo Zambada. Sí, sí, Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo. Pero él mismo ha dicho que ya no está gordo. Hijo del líder del cártel de Sinaloa, detenido que fue por elementos del ejército mexicano. Río 12, que es un semanario impreso en Sinaloa, afirmó que fuentes extraoficiales le informaron que un grupo especial del ejército realizó este operativo en la estancia de Burgos, allá en El Salado, en este estado norteño de la República Mexicana. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y aquí a tu mundo. El report, el mundo desde México.